Bueno, y aunque el consejero, además de visitar esta casa y expo Calamocha, también tuvo otras actividades, hoy estamos con uno de los protagonistas. Él es Tomás Marco, presidente de la Asociación de Comercio Industria de Calamocha. Tomás, en primer lugar, gracias por venir en riguroso directo, cuando son las 8 y 20 de la tarde, a los estudios de Calamocha Noticias para hablar un poco de las conclusiones que en esa reunión se mantuvo con el consejero, porque aquí se le preguntaba y siempre hacía referencia a esa reunión, nos parece importante que hoy des tu opinión. Muy bien, bueno, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad también de poder comentar esta reunión, que yo creo que es muy importante para todos. Y bueno, sí que yo vi las declaraciones que hizo Arturo. Posiblemente la reunión él no llevara la idea de cómo iba a ser, o sea, pensaba que sería otra cosa. Yo creo que él estaba más pensando en que iba a ser una reunión donde los comerciantes íbamos a hacer unas demandas a título de asociación para el funcionamiento interno de la asociación, y la verdad es que esa reunión no tuvo ningún contenido en ese sentido, aunque también se habló lógicamente de la asociación. El contenido fue mucho más en cuanto a la demanda y a la falta de inversiones que nosotros reclamamos por parte de la DGA, de su departamento y de otros departamentos, con respecto sobre todo al Fondo de Inversión Ereteruel. Tomás, nosotros aquí en esta entrevista le preguntábamos al consejero por un proyecto de peso y cuando hablábamos de un proyecto de peso, él siempre hacía referencia a esa reunión que había tenido con la Asociación de Comercio. También le preguntamos por ese Museo del Jamón y cuando él nos respondía por ese Museo del Jamón volvía a recurrir a esa reunión que mantuvo. Bueno, vuelvo a insistir, ¿no? ¿Fue la Junta Directiva de esa asociación a hablar con el consejero? Bueno, la actitud... ¿Y qué temas se trataron? Porque yo creo que hubo... La actitud de la Junta Directiva, pues, hombre, ya no me atrevo a decir el calificativo de Guerrera hubiera sido un poco fuerte, ¿no? Pero sí que es verdad que fue muy exigente, en el sentido de que aportamos cifras de, sobre todo, de lo que ha revertido parte del dinero del Fondo de Inversión Ereteruel en la comarca de Aljiloca, un poco con relación a los años pasados, pero no solamente en cuanto al 10% que el alcalde comentó en una entrevista, ¿no? Sino, nosotros estamos reclamando también la parte que en los años anteriores no ha venido. O sea, nosotros hicimos historia desde el año 2007 con cifras reales hasta el año actual. Entonces, si tenemos un déficit de parte de las inversiones que ha ido, que se han localizado en otros grandes proyectos de esta provincia y que, lógicamente, pues, han repercutido en que a esta comarca nos llegue menos dinero. Pero, entonces, la reclamación, básicamente, fue en esa línea. Entonces, si en esta línea lo que hace falta es un gran proyecto, nosotros hablamos de muchas cosas. Él dijo que era una época difícil, todos lo sabemos, que no se saca una empresa con 200 trabajadores de debajo de un libro, también lo sabemos todos, pero nosotros hemos quedado para tener una reunión con él dentro de tres meses con un proyecto que nosotros nos comprometimos y vamos a presentar. Entonces, no va a tener excusa para decir, oye, como no hay proyecto, pues, yo no puedo mantener este año. Entonces, se habló también del Museo del Jamón. Lógicamente, nosotros adelantamos algunas ideas con respecto a este edificio, no en cuanto al uso del edificio como Museo del Jamón, sino como, bueno, tiene que ser otra cosa, es un poco prematuro. Nosotros tenemos que preparar un documento en un mes, que lo estamos haciendo ya, y esta propuesta la vamos a tener de acuerdo con el alcalde, por supuesto, y les haremos llegar a Arturo, para presentarle un proyecto mucho más grande, pues, en un plazo de aproximadamente tres meses. Tomás, también es cierto que quien nos esté viendo desde aquí puede pensar, ¿no? Bueno, el año pasado también se reunieron con el consejero y todavía no ha habido resultados, ¿no? También es cierto que tú no estabas de presidente, de hecho, luego hablaremos de las líneas de la asociación, pero llevas poquitos meses, concretamente desde abril. Bueno, a todos aquellos que estén un poco dudando, ¿no?, de que esta reunión no sea más que aparentar ante los políticos, ¿no?, ¿qué les podemos decir? Bueno, a ver, nosotros creo que los que estábamos ahí ninguno nos caracterizamos por aparentar. Cada uno hacemos nuestro trabajo, me consta que unos lo haremos mejor, otros o peor, otros lo harán mucho mejor que nosotros, estoy seguro, pero bueno, no se trata de aparentar ni de decir vamos a tener una reunión con el consejero. De hecho, una de las cosas que hablamos antes de la reunión, un poco a título indicativo, es que queríamos hacer la reunión en nuestra sede, en nuestro sitio, un poco por tener tranquilidad, porque los temas que se trataron, pues sí que es cierto que era una reunión privada, pero es que, lógicamente, era una reunión privada de la asociación con el consejero de Industria, ¿no? Y entonces no se trata de aparentar, o sea, se trata de reclamar lo real y nosotros vamos a trabajar en ese sentido. Has dicho que en tres meses pretendéis reuniros con él de nuevo y quizás esas ideas que sean más maduradas las podáis comentar al consejero, ¿no? Te vuelvo, bueno, te digo un poco lo que le dije a él, ¿no? ¿En tres meses te podrás sentar aquí y contarnos o avanzarnos esos proyectos que lleves en mente? No es que en tres meses me pueda sentar, es que si me dais la oportunidad me sentaré y entonces ese proyecto que nosotros tenemos se va a hacer público. O sea, si alguien está pensando que esto es un proyecto donde vamos a llegar y poner una fábrica, pues no van los tiros por ahí, porque lógicamente para eso hace falta inversores. Entonces sí que se puede hacer otras actuaciones encaminadas lógicamente a eso y encaminadas a mover un poco el desarrollo de nuestra comarca. O sea, al final podemos hacer actuaciones comerciales, podemos hacer muchísimas cosas, pero si partimos de la base de que cada vez estamos menos población, que la población está más envejecida, nosotros tenemos que intentar fijar población y sobre todo fijar población de gente joven. Entonces se hablaron de muchos temas, no se habló exclusivamente del Museo del Jamón, se ha hablado de temas de formación, no fue una mala idea ni mal recogida, lógicamente todos sabíamos, porque una cierta experiencia tenemos, que en una reunión de este tipo no íbamos a arrancar ningún compromiso. Pero sí que transmitir un malestar de cómo está la gente, un malestar de empresas y comercios de todos los sectores, porque en esa reunión representando a los comerciantes había empresas de comercio, había empresas de industria y había todo tipo de empresas. Entonces era un poco que él viera el sentido de la gente. Aquí en la entrevista le preguntamos por el matadero, oye, ¿en aquella reunión salió el matadero a relucir? Sí, claro, ¿cómo no iba a salir el matadero a relucir? De hecho salió un poco en dos vertientes, porque cuando estaba nosotros lo que no queríamos con la reunión era en primer lugar centrarla exclusivamente en el matadero, lógicamente ha sido una baja empresarial, por llamarlo así, importantísima para Calamocha y para la comarca y trabajaban muchísima gente. Entonces sí que a nosotros nos adelantó que había unos contactos que era muy prematuro, pero que tampoco era excesivamente prematuro, o sea que las cosas más o menos iban por un camino realmente positivo. Entonces también le hicimos a ver que nosotros con que nos abrieran el matadero no nos íbamos a conformar. O sea, lógicamente estamos hablando de abrir una empresa que ha cerrado, no estamos hablando de destinar unos fondos que yo creo que legalmente, o por lo menos la palabra legal igual a lo mejor no es apropiada, pero sí que nos corresponden y que no han venido. Entonces eso es otra cosa. O sea, nosotros tenemos que hacer algo más porque lo del matadero casi lo damos como una obligación que hay que hacer. Como presidente de la Asociación de Comercio e Industria de Calamocha y también, bueno, persona que está a cargo de todos los comercios que forman esa asociación, ¿crees que nuestro tono es poco reivindicativo? No, yo creo que no. Lo que pasa es que hay que diferenciar un poco los tonos reivindicativos. Entonces hay gente que elige quemar ruedas en una carretera, hay gente que elige romper escaparates y nosotros tenemos otra manera de hacer las cosas. Eso no quiere decir que si tenemos que elevar el tono reivindicativo lo hagamos. O sea, yo se lo dije a Arturo y se lo trasladé así, tal cual te lo comento a ti. O sea, yo le dije que si resulta que a nosotros se nos hace menos caso porque no gritamos o porque no hacemos, a ver, algunas cosas públicas o algunos actos públicos que a otros les parece muy bien, pues si tenemos que llegar a ese extremo, pues tendremos que llegar. O sea, si el camino para que nos den lo que consideramos nuestro es ese, pues habrá que seguirlo. Yo espero que no sea así. En cualquier caso, por aparcar un poco, ¿no?, el tema de esa reunión con Arturo Leaga, se pensó en varios proyectos, se está trabajando en ello y, bueno, próximamente nos informarás, ¿no?, de nuevas... Sí, lógicamente, en cuanto tengamos... Bueno, hay que tener en cuenta que la reunión fue hace una semana prácticamente. Sí, sí. Entonces nosotros ya hemos tenido dos reuniones, se ha fijado un grupo de trabajo, parte de ese trabajo ya venía elaborado de la anterior junta de la Asociación de Comerciantes y entonces, bueno, pues se ha fijado un grupo de trabajo porque tampoco es muy operativo que toda la junta estemos haciendo una junta semanalmente porque todos tenemos obligaciones, ¿no? Pero sí que se ha fijado ya un grupo de trabajo y un pequeño calendario. Tras la última asamblea, en marzo, bueno, hubo una nueva junta directiva, te eligieron como presidente. Bueno, vamos a aprovechar también, ¿no?, la oportunidad de que estás aquí para que nos cuentes un poco qué líneas, qué directrices va a ser la asociación a tu mando, entre comillas, ¿no? Porque esto está claro que es mucha gente y que formáis una gran asociación, pero, bueno, nuevo presidente, tampoco públicamente te has pronunciado y es la primera entrevista que te hacemos como presidente. Muy bien. Realmente, cuando entramos a la asociación, la primera idea y con la gente con la que entramos, lógicamente entramos cuatro o cinco personas, que no es una buena relación personal, como creo que tiene que ser, porque yo considero que estas cosas se hacen siempre con idea de trabajar para los demás y con idea de que todo sea en beneficio de todos, o sea, y realmente nada es gratis, pero sí que nos planteamos el que la asociación fuera más grande, sobre todo en cuanto a los asociados de Calamocha, pero no nos queremos parar ahí. O sea, posiblemente el cabineo de la asociación pase por, no sé si comarcalizarse o hacerse un poco más amplia de lo que es exclusivamente Calamocha. Al final, Calamocha depende de muchos municipios que hay alrededor y muchos de los municipios que hay alrededor también dependen al revés de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo lo podemos hacer un poco todos en conjunto, porque además lo que tenemos que exigir y defender los intereses que nosotros tenemos lo haremos mucho mejor entre todos. Entonces, para esto hace falta una asociación que no simplemente sea de comercio, que sea de comercio, que sea de industria, que sea de autónomos del tipo que sea, que ya los hay. Nosotros en la asociación, bueno, pues han entrado gente que son constructores o albañiles, o como lo quieras llamar, han entrado gente que son profesionales liberales. Entonces, estamos recogiendo un amplio abanico de todo el sector, vamos a decir, autónomo, que básicamente, aunque alguien pueda decirnos que estos son empresarios, pues bueno, yo soy un autónomo. O sea, puedo tener una empresa, porque es una forma jurídica, pero somos autónomos. Y entonces, es bueno que defendamos todos juntos los intereses. Entonces, la asociación creo que tiene que ir por ese tema, porque además es más fácil hacer las cosas entre muchos que entre pocos. ¿Qué actuaciones se están llevando, bueno, ahora mismo a cabo y también se van a llevar para la campaña de Navidad, que es lo próximo que llega? Bueno, ahora mismo hay una campaña de cestar de Navidad que está en marcha, se está trabajando en ella, a la vez está haciéndose la campaña de decir te invito a un café, que está publicitada en todos los medios y que, bueno, siempre tiene una buena acogida por parte de los comercios y por parte del público. Y la última campaña que se hizo fue una campaña de la campaña de los rascas, que llamábamos. Y nosotros vamos a seguir haciendo cualquier tipo de actuación para fomentar el comercio, para fomentar que la gente compre en Calamocha, que es importantísimo. O sea, es importante que la gente valore lo que es tener un comercio de proximidad. Ahora, estos días han salido mucho en televisión, bueno, los problemas que hay en Zaragoza con la apertura del nuevo centro comercial de Puerto Venecia, la libertad de horarios, que la verdad es que al pequeño comercio pues no le hace ningún favor. Entonces, así es muy difícil, es muy difícil poder compaginar tu familia y tu comercio cuando tengas que hacer un horario pues prácticamente ininterrumpido desde las 8 o las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche o incluso a veces más, ¿no? Entonces, todos tenemos que valorar el comercio que tenemos aquí y, hombre, yo invito a la gente a que valoren muchas veces lo que supone el ir a comprar a un centro comercial a Zaragoza o a Valencia. Entonces, yo estoy, vamos, todos sabemos perfectamente que la variedad de productos no tiene nada que ver, eso está claro, pero también tenemos que tener en cuenta la parte económica que no conlleva exclusivamente el precio del producto que tú compras allí, sino los gastos añadidos que te suponen ese desplazamiento, ¿no? Entonces, eso es mirar solo la economía, pero yo creo que hay que mirar también un poco más allá. O sea, si queremos tener un buen comercio, también lo tenemos que mantener haciendo uso de él. Tomás, hablabas ahora de pequeños comercios y enlazando el tema, bueno, queremos hacerte una pregunta, luego va a salir la noticia, pero me parece importante, hay 34 comercios de la calle Real que van a hacer una serie de iniciativas, bueno, para estas Navidades. Nos han llegado unas cuantas, una pregunta en concreto por Internet, pero, bueno, antes de hacértela me gustaría que dices tu opinión, porque, bueno, llegan muchas preguntas y creo que, por tu parte, bueno, tienes que explicar tu situación. Bueno, la situación de ACIC es la misma que ha sido siempre. O sea, ACIC está totalmente abierta para cualquier iniciativa de salga del comercio, salga de la industria, salga del comercio de una determinada calle o de dos calles o de una esquina. O sea, nosotros creo que somos una junta siempre, desde el primer día que estamos, lo hemos dicho, con una mente muy abierta a todo lo que nos puedan venir y, de hecho, hemos reclamado siempre que las iniciativas que tenga la gente, cuando las traslade, que nosotros echaremos una mano para lo que haga falta, que para eso estamos. Mucho más cuando, bueno, hay un gran porcentaje de aquí de Caramocha de todos los comercios que son asociados. Yo sí que te puedo decir que oficialmente, o sea, yo puedo oír comentarios de bar en los bares y puedo oír comentarios en la calle, pero oficialmente yo he tenido la noticia concreta por una persona que me lo ha trasladado pues hace más o menos tres días o cuatro. Ahí quería llegar yo porque también he tenido esos comentarios, ¿no? ¿La Asociación de Comercio Industria ha recibido oficialmente una petición de colaboración con estos 34 comercios de la calle de bar? A fecha de hoy, no. A ver, si consideramos oficialmente como que nos tienen que enviar un escrito que tampoco creo que haga falta. Yo creo que mi teléfono está accesible para todo el mundo, todo el mundo me conoce, todo el mundo sabe que estoy en la sociedad donde comerciantes y no solo yo. O sea, estamos más personas dentro de la Junta, tenemos una gerente. Entonces, quiero decir, todos sabemos dónde podemos dirigirnos a la hora de plantear una demanda o decir, queremos hacer una actuación. O sea, yo me alegro mucho que la gente tenga iniciativas, que la gente se mueva y que la gente trabaje por un poco, vamos a decir, por el bien común. Pues nosotros también trabajamos por el bien común, pero más en general. En cualquier caso, a mí me consta y así me lo han transmitido que ellos tampoco pretendían esconderlo ni ofender ni tampoco que pareciese una actividad una actividad al margen. Verás, porque te pregunto todo esto. Tenemos una pregunta en la que nos dice, ¿por qué en tiempos de crisis parece que hay una escisión dentro del comercio calamochino? Cuidado, escisión dentro del comercio calamochino, ya que los comerciantes de la calle Real y Pasaje Palafox hacen actuaciones por su cuenta. Creo que no es un pueblo tan grande, dice esta persona, que bueno, como los correos son anónimos, no podemos decir nombre y apellidos, tampoco el pueblo es tan grande como para que cada calle haga la guerra por su cuenta, la guerra por su cuenta, siendo que existe ACIC. Entonces, claro, me parece muy importante que como presidente lo dejemos claro, digamos nuestra opinión. Yo estoy totalmente de acuerdo en el planteamiento que hace esta persona, quien sea, totalmente de acuerdo. Yo soy de los que piensan que siempre se va mejor un grupo que una persona, entre otras cosas porque uno se puede equivocar, dos se pueden equivocar un poco menos y otros se pueden equivocar muy poco, porque a lo mejor una persona por una circunstancia puede tener una idea muy fijada, pero siempre tienes que tener gente al lado de confianza que te diga, ostras, por ahí no vas bien, tienes que ver por dónde vas. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. En cuanto a una decisión, bueno, yo no lo he dicho, ¿vale? Ni creo que sea así. Sí que es cierto que lo que dice ahí, ir tres por cuatro caminos no es nada positivo para nadie, o sea, es que para nadie, de ninguna forma que se vea. Si nosotros hemos tenido conocimiento este año, claro, comentarios de calle tenemos muchos, a mí comentarios de calle me han dicho que, como el año pasado parece ser que hicieron alguna solicitud y no se atendió, con lo cual tampoco estoy de acuerdo, porque me consta que el año pasado ya se hizo una campaña de cesta de Navidad que este año se va a volver a repetir, incluso un poco ampliada. y este año, y por eso este año pues no nos han dicho nada, pues tampoco lo entiendo. Tomás, muchos de ellos proponen todas estas iniciativas que además son muy positivas y que, bueno, estoy segura que el pueblo las va a disfrutar, a continuación las explicaremos, proponen todas estas iniciativas porque consideran que la calle real está muy parada. ¿Crees que los socios están bien informados de todas las campañas que se hacen en la asociación? Hombre, yo estoy seguro que los socios de ACIG están bien informados de todas las campañas que se hacen. Otra cosa es que a veces se valoren las campañas en la medida de lo que se tengan que valorar. O sea, si hacemos un poco de memoria y llevo poco tiempo de presidente, si no recuerdo mal, el mercado de saldos se ha hecho en la calle real este verano. Si tampoco recuerdo mal el mercado de invierno pasado, que yo no era presidente de los comerciantes, pero sí que participé en él como un asociado más, fundamentalmente, o sea, había mucha gente, o sea, muchos expositores en ese mercado de invierno que se hizo en la feria, pero yo creo que participaron bastante en la calle real. Estamos de acuerdo que en la calle real hay muchos comercios, pero también hay muchos comercios en el Paseo de San Roque, también hay muchos comercios en Corona de Aragón y no te voy a contar los comercios que hay en la carretera e industrias. Entonces, en la asociación yo siempre he sido partidario y creo que en esa línea lo he dejado muy claro desde el principio que las actuaciones debemos apoyarlas por supuesto cada sector dentro de la asociación cuando las ideas o los actos que se hacen son encaminados a ese sector y hay que apoyarlos tanto con trabajo como una pequeña parte económicamente. También en parte por no sentar diferencias con respecto a los demás asociados que no comparten ese tema. Pero yo creo que hay que pensar un poco más en un sentido global porque yo entiendo que la calle real entiendo que está tan parada como el Paseo de San Roque, como Corona de Aragón y como las demás. Entonces posiblemente gran parte de las cosas que se han hecho ahí se podrían aprovechar en la asociación incluso para que fueran también positivas para otros comercios que no están en la calle real pero están a 50 metros de la calle real que los hay. Entonces creo que en un pueblo como Calamocha puedo entender que en Teruel hay una asociación del casco histórico hasta cierto punto porque Teruel también es pequeño pero es muchísimo más grande que Calamocha. Pero en Calamocha hacer actos localizados en una calle por supuesto que es muy bueno y por supuesto que la gente va a tener que trabajar se lo va a tener que currar y van a tener que hacer también una pequeña apuesta económica creo que es así. Pero es más lógico que se puedan hacer actos donde participen no vamos a decir 30 comercios vamos a decir 65 o 70 al final lo que es repartido si es en cuanto a costes es mucho menor y los beneficios si son repartidos como son más grandes también son más. En cualquier caso para zanjar el tema las puertas de la asociación están abiertas para recibir todo tipo de iniciativas. Por supuesto yo así se lo trasladé a una persona y le dije que la asociación por supuesto que siempre me preguntaron pero la asociación está dispuesta a hablar parece mentira que me preguntes eso o sea la asociación siempre está dispuesta a hablar y siempre está con la mano tendida pero claro entiendo que las formas no han sido muy correctas. Para finalizar la entrevista Tomás y antes de pasar a esa noticia para que también los espectadores dejando la opinión de la ONU puedan ver y también observar por ellos mismos cuáles son esas iniciativas y si quieren se apunten para todos aquellos que no sean asociados nuevos emprendedores que han abierto negocios hace poco bueno porque es bueno asociarse y bueno un motivo para que también se lo planteen en sus casas al menos. Bueno a ver asociarse dentro de tu sector siempre es bueno quiero decir si aquí hablamos de un sector genérico que es el sector autónomo emprendedor o como lo quieras llamar siempre es bueno en cuanto a compartir experiencias con los demás la gente sobre todo que empieza yo en su día empecé también es cierto que yo me encontré parte de parte de mi negocio hecho porque lo había hecho mi padre con mi tío y tal pero es cierto que nosotros también emprendimos otras cosas y ahí está entonces muchas veces te encuentras perdido tú tienes tus ideas tienes tus cosas es muy bueno compartir cosas es muy bueno saber que tienes un contacto que en este caso es ACICA a través del cual te puedes mover con cámara de comercio con confederaciones de empresarios con muchas asociaciones tenemos una persona que es la gerente ¿vale? que en un momento determinado te puede abrir no solamente abrir puertas sino decirte pues mira tienes que ir por aquí tienes que ir por aquí porque las experiencias todas se comparten y luego también se comparten las malas experiencias o sea hay muchas cosas que se hablan problemas que puedes tener en negocios otra serie de cosas que todas las compartimos y las ponemos en la mesa entonces el estar asociado siempre es positivo o sea si vamos a pensar solamente en que estar asociado nos limitamos a pagar una cuota porque bueno ¿y yo qué saco de esto? que a mí hay gente que nos lo ha dicho hay gente que habría asociarse y dice bueno ¿para qué me voy a asociar? ¿y yo qué saco de esto? vamos a ver tú más o menos conoces la trayectoria de la asociación yo he sido asociado prácticamente desde el inicio de la asociación la asociación nació digamos era muchísimo más comercial que industrial y yo no he pensado nunca en que yo tenía que de alguna manera revertir en mi cuenta no sé muy bien cómo las cuotas que había aportado a la asociación o sea se hacen muchísimas campañas se hacen muchas cosas pero eso no es el todo o sea hay otros proyectos que yo creo que la gente tiene que conocer que no simplemente se limita en una campaña de calle en la cual la asociación está trabajando hay veces que a la hora de algunas empresas que presentan subvenciones la asociación se preocupa de que esas subvenciones vayan por su camino incluso apoyándolas también estamos en la junta directiva de Adri también hay una serie de cosas y muchas veces todas estas cosas la gente no las valora en su medida Tomás muchísimas gracias nos vamos ya de tiempo me lo dice mi compañero muchísimas gracias nosotros hemos creído importante que estuvieses esta semana además esta semana porque anteriormente entrevistamos al consejero y hacía apelación a esa reunión también hemos aprovechado ya que te tenemos aquí para hablar un poco de la asociación mucha suerte como presidente y en todas las campañas que hagáis en cualquier caso te esperamos aquí con nuevos proyectos y nuevas ideas bueno en cuanto esto esté un poco más adelantado tenéis por seguro que que luego os vamos a comunicar en qué estado está para que todo el mundo lo sepa y hombre también os agradecería que esta cierta presión que nosotros estamos poniendo en los políticos para que recibís lo que creo que tenemos que recibir pues desde aquí también os echéis una mano y nos ayudéis a que la gente conozca realmente cómo está la comarca y que realmente necesitamos lo que estamos pidiendo gracias Tomás muchas gracias con la compañía